Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN TPV de Landín Informática. Soy Rocío del departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver las regularizaciones de existencias por medio de los partes de entrada y los partes de salida. En otro vídeo, en el vídeo anterior, vimos los inventarios. Los inventarios, pues contábamos nuestro estocaje, nuestro almacén e introducíamos la cantidad que habíamos contado en ese inventario, lo pasábamos a stock y esa era la cantidad que permanecía en nuestra ficha. ¿Pero qué diferencia va a haber con estas regularizaciones de existencias? Pues es que estas regularizaciones de existencias son regularizaciones que se pueden hacer habitualmente. Yo, por ejemplo, veo que hay una discrepancia respecto al almacén y al programa en el stock de un artículo y yo hago una regularización con un parte de entrada o un parte de salida según sea la diferencia. Desde gestión stock, que es donde están todas las opciones de estocaje, de documentos de estocaje, tenemos los partes de entrada y los partes de salida. Si yo, por ejemplo, a nivel programa de un artículo tengo cuatro unidades, pero veo que a nivel almacén tengo cinco unidades, tendré que hacer en el programa un parte de entrada por una unidad, que es la diferencia entre cuatro y cinco. Si yo, por ejemplo, en el programa veo que hay una unidad, un artículo que tiene tres unidades, pero yo a nivel almacén, a nivel físico, veo que hay dos unidades, yo tendré que hacer en el programa un parte de salida de una unidad, que es la diferencia entre las tres del programa y las dos del almacén físico. ¿Por qué puede haber estas discrepancias en stock? Pues estas discrepancias porque no hemos metido bien algún documento, porque hubo salidas de existencias y a lo mejor no se marcaron a nivel programa, o los partes de entrada y de salida y esas regularizaciones de existencias también están para dar salida, por ejemplo, a depreciaciones, caducidades, roturas, estropeo de artículos que ya no van a poder ponerse a la venta. Si un artículo se rompe, se deteriora y yo no puedo venderlo, para sacarlo de stock no puedo hacer un ticket o una factura o un albarán de venta, tendré que hacer un documento, un parte de salida. Vamos con los partes de salida. Yo aquí ya tengo también la opción, al igual que los inventarios, a la derecha, de hacer una carga masiva de artículos. Es más complicado que en la realidad vayamos a hacer unos partes de entrada o de salida masivamente. Podría darse, pero entonces en ese caso podemos cargar masivamente familias, subfamilias o rangos de artículos con códigos correlativos, poniendo en el artículo de el código inicial hasta el código final. Este no va a ser mi caso, yo voy a cargar un artículo en concreto. Me pongo sobre la parte blanca, botón derecho, insertar. Y yo, por ejemplo, tengo aquí un artículo, la Coca-Cola. No voy a coger la Coca-Cola en concreto porque no tiene ninguna cantidad. Yo tengo aquí un artículo, vuelvo de nuevo, inserto. Yo, por ejemplo, cojo la kombucha. Yo la kombucha veo en mi almacén que yo tengo a nivel físico, de acuerdo, yo tengo 150 kombuchas, pero en las existencias que yo tengo a nivel programa tengo 200, eso lo sé. Minimizo esto porque vengo a maestros, artículos, y aquí veo que de la kombucha tengo 200 unidades, pero yo he contado y tengo 150. Tengo que dar de baja del programa 150. Se me ha roto una caja con 50 kombuchas, ¿vale? Entonces yo vengo a esta parte de salida, botón derecho, insertar, y busco la kombucha. Y voy a dar de baja 50 unidades. Atención a lo que estoy haciendo. Voy a dar salida, voy a restar del stock 50 unidades, pero yo en ningún momento pongo una cantidad negativa. Yo pongo una cantidad positiva. Las 50 unidades que voy a dar de baja. El programa por sí solo ya sabe que esto es un parte de salida y que esto va a tener que restarlo del stock. Yo aquí en referencia le voy a poner, por ejemplo, rotura de cajas. Y yo así ya sé que esas cajas se rompieron, yo no pude vender esas 50 unidades y tengo que darlas de baja de stock. Al igual que pasaba con otros documentos, tengo la opción de guardar que no lo pasa stock y tengo la opción de validar que sí lo pasa stock. Lo resta, ¿vale? Si yo ahora me vengo al artículo kombucha y me voy a su estocaje, veis que tengo 150. Y si vengo a su ficha y desde aquí arriba a la derecha, que esto ya lo vimos en las fichas de artículos, me voy a un listado de movimientos, yo voy a poder ver que tuve un parte de salida de 50 unidades. Antes había hecho un parte de inventario entrada de 200, pero a mí el que me interesa es este, que es el que hice ahora, ¿de acuerdo? Y quiero ver cómo se refleja ahí, ¿de acuerdo? Bien. Las entradas que tuve en un principio, 200 menos las salidas. Esta entrada, olvidaros, nosotros ahora mismo tenemos que centrarnos en la salida, que es lo que hemos hecho ahora. Lo mismo ocurriría si queremos hacer una regularización contraria. En vez de una salida, queremos hacer una entrada. Stock, parte de entrada, viene a ser el mismo parte, ¿vale? Aquí a lo mejor, pues hemos estado contando y vemos que hay una diferencia entre lo que marca el programa y el estocaje del almacén. Me pongo por la parte blanca, botón derecho, insertar, y yo, por ejemplo, hay la libreta de anillas. Pues voy a meter 10 unidades más que encontré por ahí. Había dejado por ahí detrás una caja, no la había pasado al stock y ahora me doy cuenta. Lo mismo de antes. Guardar o validar. Si lo valido, ya lo paso a estocaje, ¿vale? Las regularizaciones de existencias las vamos a hacer por medio de los partes de entrada y de salida. Lo que hemos visto en este vídeo. Visteis que los partes de entrada y los partes de salida, la cantidad de stock, la cantidad de unidades de ese artículo que van en los partes de entrada o de salida se van sumando o restando a la cantidad que ya tiene el artículo según sea un parte de entrada o un parte de salida. No ocurría lo mismo con el inventario, ¿vale? Es muy importante que sepamos cómo funciona cada uno de estos tres documentos a la hora de sumar, restar o sustituir el stock que pongamos en ellos. Hasta aquí el vídeo de regularización de existencias por medio de partes de entrada y partes de salida. Si tenéis alguna duda o consulta, podéis dejarnos un comentario en este vídeo o llamarnos a nuestro teléfono de soporte. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para estar al tanto de las notificaciones de nuevas publicaciones. Muchas gracias.